Mujer, mujer A tu lado todo lo podré vencer Mujer, mujer, mujer Junto a ti las horas parecen volar Mujer, mujer, mujer Mis mejores tiempos junto a ti vendrán Eres la razón de mis días Eres mi principio y final Me das tu calor y tu alegría Me das un amor sin igual Mujer, mujer, mujer Que me das ternura, que me das querer Mujer, mujer, mujer A tu lado todo lo podré vencer Mujer, mujer, mujer Agua en el desierto, pisar en el mar Mujer, mujer, mujer En un mundo incierto te pude encontrar Pude renacer a la vida Pude encontrar al amor Pude yo curar mis heridas Junto a tu fe y tu calor Mujer, 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 mujer Y soy para ti, mujer Eres la razón de mis días Eres mi principio y final Me das tu calor y tu alegría Me das un amor sin igual Mujer, mujer, mujer Mujer, mujer, mujer Mujer, mujer, mujer Mujer, 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 mujer Mujer, 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 mujer Gracias. Gracias.